¡Eh! ¡Vamos a bañar! ¡Vamos a bañar, bonito! ¡Uh, uh! ¡Eh! ¡Por ahí estamos! ¡Vamos a bañar! ¡Ahí con el esposo! ¡Vamos a bañar! ¡Oye! 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 ¡Aquí suena la música! ¡Velocenio! ¡Uh, uh! ¡Vamos a bañar! ¡Vamos! ¡Vamos a bañar! ¡Y ahora! ¡Ves! ¡Aquí suena la música! ¡Ay! ¡Vamos a bañar! ¡Aquí suena la música! ¡Espera que sepa que sepa que sepa que sepa que sepa que sepa que sepa! ¡Hola caballero! ¡Saca a su pareja, oigan él! ¡Porque se está comiendo bueno! ¡Saca a su pareja, oigan él! ¡Saca a su pareja, oigan él! ¡Saca a su pareja, oigan él! ¡Vayan a bailar, eh! ¡Vayan a bailar! ¡Saca a su pareja, oigan él! ¡Saca a su pareja, oigan él! ¡Saca a su pareja, oigan él! ¡Y aquí, aquí vamos a ver un poquito! ¡Eso! ¡Eso! ¡Saca a su pareja, oigan él! ¡Saca a su pareja, oigan él! ¡Eso! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!